Le hicieron una piñata a un jefe de alto poder Pa' festejar su cumpleaños, de todo tenía que haber Todos los gastos corrieron Por un gran amigo de él Hizo las invitaciones y abajo decían los niños Le repartió a mucha gente de los Estados Unidos A pura gente de talla Clientes muy bien distinguidos Se llegó el día de la fiesta, todos llegaron temprano Y antes de meterse el sol, la gran piñata quebraron Adentro no tenía dulces, pero tenía algo más caro Pura bolsita surtida De los animales bravos Cuando cayó la piñata, se hizo una bola de gente Parecían niños de kinder peleando por su juguete Sabían bien que las bolsitas Venían repletas de ambiente Pásenle a comer, señores Dijo la esposa del jefe Ya muchos estaban llenos Habían cenado filete Otros no podían llenarse Su apetito era muy fuerte Su apetito era muy fuerte Fue la piñata más cara En estos últimos años El pastel no era de pan Era un pastel colombiano Si lo servían en platos Pero de a cinco y seis gramos Si quieren hacer piñatas Aquí las bolsitas traigo Me la navego en la sierra No grita la temporada Sé que me rifo la vida Regando la hierba mala Pero se siente bonito Cuando recibes la lana Sembrando maíz y frijol Nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraban Agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre Era trabajar honrado Varios plantillos de hierba Tengo por toda la sierra Unos fumiga el boludo Pero los grandes me quedan Y cuando miro las colas Dólares se me revelan Varios veces me han topado Los huachos por el camino Pero me miran bordón Y dicen pobre viejillo No se imaginan que yo Para fingir tengo estilo Por la ciudad ando en troca Por el monte ando a caballo Me apodan hermanos verdes Porque vendo hierba al diario Y si alguien me pide polvo Se lo consigo de rayo Yo soy nacido en la sierra Y criado en los sembradíos Conozco bien el negocio Desde que estaba chiquillo Nomás con mirar la sierra Nomás con mirar la sierra Y hablando de cosas buenas ¿Dónde quedó el papelito? Era muy pobre allá en tierra blanca Y hacía mandados para comer Hasta que un día le fiaron droga Y poco a poco empezó a vender Tenía valor e inteligencia Y se hizo rico en un dos por tres Los grandes jefes lo respetaban Porque era gente fina y derecha Si eran por kilos o toneladas Se los pagaban justo a la fecha El que obra mal se le puso el alma Siempre decía con gran firmeza Todo marchaba de maravilla Pero en Tijuana lo detuvieron Lo encarcelaron por unos meses Y salió absuelto como le hicieron Los licenciados arreglan todo Se hacen milagros Con el dinero Se fue a la unión americana Pero también fue detenido Con un millón de billetes verdes En que trabajas Le dijo el gringo Soy traficante de Sinaloa Soy el borrego o el pelo chino Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Con ellos gano dinero Y ni les compro comida Son animales muy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California y Nevada En Texas y en Arizona Y también allá en Chicago Tengo unas cuantas personas Que venden mis animales Más que hamburgueses en el McDonald's Más que hamburgueses en el McDonald's Ahora soy un gran señor Ahora soy un gran señor Mis mascotas codician los mueros Traigo cerquita la muerte Pero no me sé rajar Sé que me busca el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Mi escondite no ha podido hallar Reserencia de familia Trabajar contra la ley Así es el sinaloense Valiente a más no poder Ha muerto en una masacre Santiago el chango Avilés Nos rodeó la federal Disparándoles las armas Avilés contesta el juego Y todos los guardaespaldas Logrando escapar el jefe Después de tantas descargas Ahí perdieron la vida El chito y chango Avilés Y también un terrorista Dicen que era Líbales De la ley todos murieron De la mafia solo tres Apellido de Gran Pama Desde mucho tiempo atrás Hoy somos los más buscados Pero cuál es el problema Si ya nos acostumbramos A trabajar en la quema Nacimos con sangre brada Y pólvora en nuestras venas Las leyes se dan de topes Por la culpa de nosotros Pero ya no hay vuelta de hoja Así es este gran negocio Por ahí dicen cría cuervos Y te sacarán los ojos Que somos los más buscados Que somos los más buscados Por ahí dicen noticieros Pero andamos en la calle Haciendo lo que sabemos Y le pese a quien le pese Aquí mismo seguiremos Billetes y más billetes Billetes y más billetes Tiramos por todos lados Pero así como gastamos Pero así como gastamos Se regresa triplicado Por eso es que no hay problema Que seamos los más guiados Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se pelean No se pelean ni discuten Ya saben de qué se trata A las tres Las quiero mucho Porque son la crema y nada Siempre las traigo conmigo Me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas Son mi mayor alegría Y aparte de darme el ala Me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve Decirle buena es muy poco Mari, olorosa, ojos verdes Su colita es puro antojo Y la negra La higo en mis venas Esa sí me vuelve loco Y como dijo el camello, primo Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo Trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte Allá en mi lavandería Me la rifo Junto con ellas Cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas Porque son de alto peligro Si te descuidas Te atrapan Y se te acaba el corrido Pero quiero Y se te acercan Y se te acercan Y se te acercan Y se te acercan Y se te acercan